Hemos tenido alguna intervención, concretamente el día jueves, antes de comenzar el fin de semana, en hora de la tarde, a las 18.25 horas, hubo una colisión entre una camioneta y una motocicleta, en las interacciones de Rizak y Alberto Novillo, ahí hubo dos personas masculinas, mayores de edad, con escoriaciones o selecciones leves, no sufrieron mayores consecuencias, así que fueron trasladados y asistidos en el hospital local, realizando las actuaciones de rigor. Después ya el fin de semana, concretamente en la madrugada del sábado, a las 4.50 horas, bueno, se recibió un llamado telefónico por parte de una vecina, domiciliada en calle San Martín, la que daba cuenta que había escuchado ruido en el patio, y al levantarse, logró observar un sujeto en el patio de su casa, dando las descripciones de la vestimenta del mismo. Bueno, el móvil justamente estaba haciendo un patrullaje muy próximo a ese lugar, así que tardó muy poco tiempo en llevar el lugar, entrevista a esta persona que había hecho el llamado telefónico, y a posterior a 200 metros del lugar, dan con un sujeto que reunía las características y las vestimentas aportadas por esta mujer, así que se procedió a la prevención del mismo, y luego el consultorio fiscalía decidió que se imputara el mismo el delito de violación del domiciliado, y a posterior recuperara la libertad. Fue también el día sábado, pero ya en la noche del sábado, a las 22.50 horas concretamente, un personal policía que se encontraba patrullando observa un masculino, un joven masculino, caminando por la vereda, concretamente en la calle 9 de Julio, a la altura del 300 aproximadamente, con una mochila, y luego el sujeto cuando abierte la presencia del móvil trata de cambiar el sentido de su caminata, de su marcha, así que bueno, decidió identificarlo, encontrando que en su mochila llevaba un martillo tipo masa, y no pudiendo justificar su presencia en el lugar, así que lo trasladaron a ese PN, y esta persona es quien hace unos días atrás había sido identificada y trasladada por un delito cometido contra un comercio de nuestra localidad hace unos días atrás, y a quien se le había realizado también un allanamiento donde se supuestró parte de los sustraídos. Así que bueno, en este caso configuraba una contravención, así que se dio participación a José Paz, quien es la autoridad que compete ante una contravención, el cual ordenó que se realizaran las actuaciones de rigor, se le imputara en este caso la contravención del artículo 70, que se haría un merodeo, y a posteriori recuperé su libertad. Eso fue todo en cuanto a las actuaciones del personal de esta dependencia el fin de semana. Comisario, dos preguntas se me ocurren, hablaba recién, bueno, contravención por artículo 70, merodeo, violación de domicilio en cuanto a la otra persona, a otro sujeto que fue detenido, pero también aparte de esto, en este momento están violando la cuarentena. Sí, sí, exactamente, sí, sí, están violando la cuarentena, pero bueno, en ese caso se le consultó a la fiscalía, bueno, el fiscal decidió poner ese delito en lugar de la violación de la cuarentena, pero sí, claramente, están hablando en un horario que no corresponde sin tener algún permiso o alguna necesidad de urgencia en ese tipo de horario. Claro. Por último, este chico, este joven, que ya es en reincidente, porque, bueno, se le pone el artículo 70 y después por merodeo, pero también antes había estado involucrado en un comercio, intento de robo en un comercio, bueno, que se robó, creo que fue la caja registradora, ¿me equivoco? Sí, sí, exactamente, a ese hecho hacía referencia. Bueno, justamente, en el primer hecho que configuró un delito y se le secuestraron las pertenencias, como la ropa que había utilizado y demás, y después se registradora, la fiscalía ordenó su libertad, y bueno, en este caso también pone contravención de ordenar la libertad, según lo que imponen y lo que reza ambas leyes, que en este caso es el Código Penal y el Código de Convivencia. Bueno, no sé si tiene algo más para agregar, hemos visto que, por lo menos en lo que es nuestra zona este fin de semana, ha habido varios controles de parte de los móviles policiales, por, bueno, esto que tiene que ver con la posibilidad y la flexibilización de la reunión hasta 10 personas de familiares o amigos, ¿no? Sí, sí, así es, se hacen esos controles, incluso en horas de la tarde, cuando ya más o menos está llegando el horario límite, ¿no es cierto?, tienen estos tipos de permisos, por ahí se le recuerda a la gente que tenga en cuenta el horario, algunos se molestan, por supuesto, pero bueno, es el tipo de sociedad que tenemos, pero bueno, sí, se les va recomendando el horario de regreso y demás.